Agricultores arroceros cerraron temporalmente la vía Santa Lucía al ingreso de la parroquia limonal en Guayas como medida de protesta para exigir un precio justo de la saca de arroz. En medio de esta manifestación se registraron incidentes con la policía. Con camiones, tractores, sacas de arroz y quema de llantas, los agricultores cerraron este miércoles la vía Santa Lucía al ingreso de la parroquia limonal en Guayas para rechazar las medidas adoptadas por el gobierno. Esto obligó a detener el tránsito y que las personas que se transportaban tuvieran que caminar para llegar a sus destinos. Los arroceros señalan que no hay resultados que beneficien al sector. Ellos exigen al régimen fijar el costo de la saca de arroz en $35.50 y acabar con la intermediación que ocasiona la disminución de los precios. Además que se reduzca el costo de fertilizantes y la reapertura de unidad nacional de almacenamiento. Al sitio llegaron agentes de la Policía Nacional para despejar la vía. Durante esta labor se registraron varios incidentes. Los uniformados lanzaron gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Después de varias horas, la vía fue nuevamente habilitada. De esta forma, una vez más, el sector arrocero alza su voz para ser atendidos por el gobierno. En julio pasado hubo varias protestas en diferentes zonas rurales de Guayas por este mismo motivo. Los arroceros anunciaron otra movilización para el próximo miércoles 15 de septiembre junto a otras organizaciones sociales. Jorge Selly, Telegramas Noticias.